A estas horas de la sesión, a media jornada, tenemos al IBEX 35 que arroja un saldo de subida semanal de más del 2% y es que ha sido una buena semana para las bolsas en general y en concreto para nuestro IBEX 35 que consiguió superar la resistencia de los 9.255 puntos de la mano de la Reserva Federal, una Reserva Federal que esta semana decidió subir los tipos de interés tal y como se preveía pero además que ha proyectado para el año que viene una subida de tipos de interés que se repartirá en tres veces frente a las dos subidas que preveía anteriormente. Esto supone endurecer la política monetaria algo que en principio las bolsas no reciben bien pero en el caso del IBEX 35 nada ha podido frenar esta semana su buena evolución. Otras cosas destacadas que hemos tenido en la semana tenemos que hablar por supuesto del petróleo, un petróleo que ha subido sobre todo en la primera parte de estas cinco jornadas de la mano del acuerdo al que llegaron los países no productores también para recortar la producción en este caso en 600.000 barriles diarios, un recorte que se suma al acordado por los países miembros de la OPEP de 1,2 barriles diarios. Otro tema muy destacado ha sido esa fuerte subida en el dólar también de la mano de la Reserva Federal, un dólar que se sitúa frente al euro en niveles no vistos desde 2003 y que ha animado aquí en España a compañías expuestas especialmente a Estados Unidos y al dólar como ha sido el caso de Grifols que en la pasada jornada subió más de un 6% por esta fortaleza del dólar y también por la última compra que ha hecho en Estados Unidos. Afrontamos así con buenas expectativas. La próxima semana unas expectativas que nos llevan incluso a pensar que el IBEX 35 podría acabar plano incluso este año 2016 después de empezar diciembre con unas caídas del 9% y es que para acabar plano tiene que tocar esos niveles de los 9.544 puntos. De momento esta semana ha rozado los máximos anuales, vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la próxima semana, una semana especial ya vísperas de la Navidad. Gracias. 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 Gracias.